Uno acá de la orilla A ver... ¡No! ¡Ahora sí! Mirá que pejero ahí Mirá Correte De la orilla ¿Eh? Mucho viento, tuvimos que salir Bueno Acá vemos otro Muy lindo pejerrey Otro más De la orilla Otro lindo pejerrey ¡Vamos! ¿Eh? Mirá Otro pejerrey más Acá Acostamos con el tío Tío Estamos tirando acá Porque la verdad que el viento estaba muy fuerte Imposible estar en el bote Así que nos vinimos por acá Ahora les sigo mostrando Si sale otro pejerrey Otro más Parece grande ¡Uy! Mirá como tira esto ¡Ay! Como tira Vamos a verlo porque ¡Oh no! Que no se me vaya ahí este pejerrey Miren lo que es esto Miren lo que es este pejerrey No, 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 no No, no Descomunal Descomunal el pejerrey Que estoy sacando Acá en la orillita De la laguna La salada No, 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 no Voy a sacarlo con las manos Voy a cortar la caña Miren lo que es este pejerrey No, no, no Descomunal Por favor Descomunal No, no Esto es impresionante Correntino Vení Correntino Vamos a seguir grabando Seguimos con la otra cámara Miren lo que es este pejerrey Miren lo que es impresionante El pejerrey que acabo de sacar Acá de orilla Ya que el viento era muy fuerte Y bueno Se nos dificultaba pescar en el bote Miren lo que es este pejerrey Ah, no Es impresionante Seguimos Con más Pesca en la salada